¿Qué tal? Bienvenidos a las Gambe News. Yo soy el tío Gambetto y en los próximos minutos te informaremos de las noticias más relevantes de la semana en el fútbol. Por más increíble que parezca, las Chivas suman ya 10 meses sin ganar un partido de liga en casa. Y esta vez, el Santos, a pesar de sus problemas internos, le ganaron 1 o 2 de visitante y lo sumieron en lo último de la tabla general. Y bien sumido. Un refuerzo para este pobre sotanero, por favor. Mira nomás, qué pinche tristeza, compa. Más vale chico con feria que grande en miseria. Si de chicos hablamos, más vale una buena cantera que una gorda cartera. Nah, están bien, chavos. Más vale grande con lana, aunque te acusen por rata. No manches, este güey sí que no tiene vergüenza. No te preocupes, Cheva. De aquí sale aunque sea para las primas. Oiga, señor Carnoso. ¿Me da una victoria bien helada, por favor? Claro, amigo. Te lo doy el próximo fin. ¿Y cuánto le debo ya? Nada, que las victorias se regalan. ¡Pasumecha! Pues ya que saquen las primas, regresamos con Carnoso. Pero por mientras, vayamos a la nota roja de la semana con nuestro experto Pumosh. ¡Chale, mi gamberro! Nomás lo ven a uno medio chairo y luego, luego lo meten a dar la nota roja. Es lo que te tocó, mi buen. Así que suelta la información ya, por favor. Pues la nota de la semana no es roja. Es rojísima. Así como le quedó la playera al Torres Nilo después del codazo que le acomodó el tribalerio del equipo ese que juega de rojo este... Ay, el que es del Estado de México. El Toluca, Pumosh. El Toluca. Ese mero. Chido, carnal. Ya ves que de tanto pegarle a la verde luego se te empieza a ir la onda. Eh, ¿fue todo? Bueno, gracias Pumosh. Muy interesante tu nota. Eh, ¿Pumosh? Bueno, creo que mejor nos vamos directo a la sección del tráfico con Cholo porque está un poquito indispuesto mi amigo Pumosh. ¿Qué onda, homies? Pues a mí me toca contarles cómo va el tráfico. Y como ustedes saben, pues acá en la frontera hay un chorro de tráfico ese. Ya sea por túneles, trocas, avionitas o hasta en el río. Pero el tráfico acá no para, locos. No, 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 no. Espera, Cholo. Creo que malinterpretaste la sección. Yo no me refería a esa clase de tráfico. ¿What the fuck? Entonces, ¿de qué tráfico quieres que hable, Batu? La trata de blancas está muy heavy, homie. Es así yo mejor paso. Trata de blancas... ¿Sabes qué? Olvídalo. Mejor vayamos a nuestra siguiente... ¡Ey, Yu! ¿Cómo que olvídalo, locos? Y duré ensayando toda la night ese. ¿Me vas a dejar de decir mi sección o la piensas hacer de fart? No, claro que no, Cholito. Solo si quieres vamos replanteando un poco la sección y sirve que nos da más tiempo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Animina y me replantea ese! ¡Sono Fabi, Maddofaka! ¡Sono Fabi, Maddofaka! ¡Sono Fabi, Maddofaka! Bueno, amigos. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. ¡Chale, gamberro! Te dejaron peor que al Torres Nilo. Si quieres me vuelvo a aventar la nota perora contigo. ¡Ay, detradero! ¿Qué dijiste, loco? ¡Ay, no! Que ahí nos vemos en la gambeta. Si se te entendí, vení a vos, se pito. Si no te gustó por las buenas, se te va por las malas.